Hola mi princesa, fui a buscar Igual que todos los días, me fui pa' tu casa, señor Y hoy que quiero ya decirte, que no puedo, no puedo estar sin ti Y hoy que quiero ya decirte, que no puedo vivir sin ti Hola mi princesa, es el tiempo que soñé en ti Viviré para el futuro, verte crecer más grande Y es que quiero, yo quiero decirte, que te amo, que te amo de verdad Princesa mía, mi dulce niña, yo te amo, yo te amo de verdad Desde antes de mirarte, ya te amai, ya te amai, verdad Uuuu.... Uuuu.... Uuuu... Uuuu... ¡Gracias!